Con alguna copa que alguno se lance, tomar una copa de vino de blanche. Con alguna copa que alguno se lance, tomar una copa de vino de blanche. Con alguna copa que alguno se lance, tomar una copa de vino de blanche. Con alguna copa que alguno se lance, tomar una copa de vino de blanche. Con alguna copa que alguno se lance, tomar una copa de vino de blanche. Con alguna copa que alguno se lance, tomar una copa de vino de blanche. Con alguna copa que alguno se lance, tomar una copa de vino de blanche. Con una copa de vino de blanche.